Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta Invitados muy a tu nivel Turbulence Queen y Burrita Burrona Como quieras ¿Cómo se te salga? ¡Ay! ¡Qué corto! Vamos empezando fuerte Entonces yo ya era travesti desde pequeña Desde niña, desde muy... ¿Quedo en familia? ¿Estás loca? Un saludo al hermano No, prefiero estar ya tirada y encapsulada o algo Te estás robando oxígeno con el medio, no con el del medio Las maqueritas serán como bajas, ¿o qué? Más peor y las más baratas A mí me gustaría estar en la política alguna ¡No, yo no! ¡Ay! Fíjate que todas las jotillas que trabajaban en las muñecas nos creíamos El drag tiene muchísimos años El drag en la actualidad está de en boda No tenemos por qué tener una vida triste, trágica y de soledad Y yo soy turbulence la máquina del cookie ¿Qué tiene que ver una botana de madraco? Soy un artista Quiero saber y sentir Siento que el video va a estar horrible Yo el hate lo transformo a que genere algo más A que solo sea hate Lo transformo a que Elaine No, lo transforme a experiencia tú ¿Qué? El pseudo, inclusivo Lo transforme a throughout the world Y tú puedes breaksar un video Solo 13 O sea, lo transforme aori Segunda claro Gracias.